Fueron meses de ardua investigación médico-científica para lograr un hito internacional. El tratamiento para el síndrome de intestino irritable dio un giro de 180 grados debido a este trabajo que fue catalogado como una de las mejores investigaciones originales entre miles de todo el mundo y que fue presentado ante las más importantes autoridades de la medicina del ramo en todo el planeta. El intestino irritable ha sido considerado hasta hace unos días atrás como una enfermedad funcional. Significa que no existía una causa orgánica, no había una lesión, no había una inflamación, sino que simplemente sustancias que aparecían, vamos a decir, debido al estrés en el organismo y que originaba un mayor aumento del dolor. Pasamos de una enfermedad que aparentemente era funcional a una enfermedad orgánica que posiblemente tenga un tratamiento y una cura. Con el uso de la tecnología del confocal y de la endomicroscopía láser, se pudo determinar que en el síndrome del intestino irritable existe inflamación de la mucosa a nivel celular, es decir, que sí hay causa orgánica. Posiblemente se traten de infecciones que cronifican a los individuos que no han sido bien diagnosticadas y que originan y llevan a esta enfermedad. Pacientes tienen dolor acompañados de alteración del ritmo evacuatorio, de las heces, de la forma de las heces. La enfermedad sabemos a lo largo del tiempo que no ocasiona daños severos, pero sí ocasiona malestar, incomodidad, inconformidad en el paciente. De esta forma se continuarán desarrollando estudios de investigación en el área digestiva en beneficio de la medicina del Ecuador y del mundo. Javier Bustamante, Noticiero 1.